Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Estoy bebiendo por ese amor que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y me cansó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Que abandonó Que a mí me abandonó Mi corazón Mi corazón Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Estoy bebiendo por ese amor que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor No tengo amor Que me abandonó Y me abandonó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y me encantó Y cantamos a todos esos que se fueron Y le decimos Vete lejos Y me encantó Pero no vuelvo a amar Que ella me pagaba una borracha y loca no me importa No me importa nada Estoy bebiendo por ese amor Estoy bebiendo por ese amor Y me encantó Yo creo que la verdad Y me encantó Mi corazón Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Y me abandonó Y me abandonó Y me abandonó Y me abandonó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Tú solo cansa de la salsa Oigan Esta salsa con sabor a copia Para todos ustedes Míralo Repítelo otra vez bailando Repítelo otra vez cosando Cintura cadera, cintura cadera Que te quiero ver Oigan Y me abandonó Y me abandonó Pues si llegaron Y me abandonó Y me abandonó Y me abandonó Y me abandonó Mi corazón Y me abandonó Oh, oh, oh